Y tenemos nosotros a Fernando Llagaria. Fernando, buen día. Buen día. Fernando es miembro de la directiva de Casa Chile en Valencia, que también tiene la SEU Social en Ciutad Bella. Y, bueno, Fernando es una persona muy activa, que además está en toda la sociedad muy implicada en estos 50 años del col d'Estat contra Salvador Allende y el gobierno legítimo que había en aquel momento en Chile y el col d'Estat de este gran dictador que va a ser Pinochet y una represión brutal. Pero, a banda de esa parte, la Casa Chile hace muchas cosas y hay muchos chilenos que viven a Valencia. Contamos, Fernando, qué FEU. Bueno, la Asociación Casa Chile tratamos de ser la voz organizada de los chilenos en Valencia. Buscamos ser el punto de encuentro y de unión de los chilenos y de los amigos de Chile en Valencia. Y buscamos mantener una activa oferta cultural, también de ocio, sin duda. Y, bueno, en ese aspecto tenemos que hacemos de manera periódica presentaciones de libros que nos parecen interesantes. Hacemos proyección de cines chilenos, cineforum. Y también actos sobre la memoria histórica, que sin duda es importante. Y este año, pues, más aún, ¿no? Ha sido un año para nosotros muy importante. Y hemos tenido una actividad también de muchos actos de memoria y de recuerdo por los 50 años del golpe de Estado en Chile. Por tanto, llevamos un año de mucha actividad y encantado porque han tenido siempre muy buena acogida. Y, bueno, pues, compartir estos momentos, entre otras cosas, porque tenemos una historia común, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde estáis? ¿Dónde está la sede de Casa Chile? Bien, nosotros estamos en la calle Pie de la Cruz, número 17. Estamos allí desde hace, yo creo, que unos 15 o 20 años, seguramente. Barri del Pilar, Belluters, Ciudad Bella Total, en el centro de Valencia. Así es, así es. Voy a aprovechar un segundo para saludar a mis compañeros de la ciudad de vecinos que nos han antecedido y que, sin duda, bueno, les he escuchado y me parece magnífico de que compartamos el interés por un barrio más limpio, más seguro, más amable. Y, sin duda, eso lo conseguiremos en la medida que aunemos esfuerzos y voluntades. Muy bien. Fernando, ¿cómo se puede contactar con vosotros y hacer un seguimiento? Porque tenéis una actividad desde una revista. Enséñala, enséñala a la cámara, si quieres, la portada de la revista. Nosotros, bueno, en realidad la última es esta, ¿no? La revista que sale en septiembre, es una revista anual que sale todos los años en septiembre y que buscamos presentar en esta publicación las actividades que realizamos durante el año. Recogemos también opiniones de nuestros asociados y colaboraciones de chilenos, españoles, latinoamericanos en general, que quieren aportar un punto de vista, una opinión respecto a lo que es nuestra historia y nuestra, en fin, y nuestra forma, ¿no?, de ver el mundo y la vida. Muy bien. ¿Copihüe? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene el copihüe rojo? Bueno, copihüe rojo, el copihüe es la flor nacional de Chile. ¿Un qué? La flor nacional de Chile, sí. Es una enredadera que se produce, se cultiva en los Andes, en las alturas, y hay roja y blanca. Muy bien. Entonces nosotros hemos cogido ese nombre para nuestra revista, que nos parece significativo y de amplio conocimiento para los chilenos, fundamentalmente. Muy bien. Y lo que te preguntaba, ¿cómo se puede seguir el Kefeu a tiender contra las actividades, incluso si volverse socios o colaborar? Contamos. Claro. Bueno, nosotros, además de los carteles que anuncian nuestros actos, tenemos como casi todas las asociaciones a través de las redes, anunciamos toda nuestra actividad, tenemos un correo electrónico por si alguien quiere comentarnos alguna cosa o hacernos llegar alguna opinión o punto de vista. El correo sería casachilevalenciagmail.com y tenemos la web de Casa Chile, que es casachilevalencia.es. Y por último, si cabe también un teléfono, que sería el 688-908-213. Esas son las vías de encuentro y las vías de comunicación que mantenemos viva, además de cuando tenemos actividades que las desarrollamos en distintos puntos de la ciudad y que nosotros, en definitiva, estamos en pie de la cruz solo cuando tenemos actividad. Claro, claro. Bueno, yo creo que es un tiempo apasionante también para el cambio en Chile, con todo el tema que habéis tenido de la Constitución, nuevos gobiernos, en fin, es una situación. ¿Qué llamamiento harías a las personas que a lo mejor han nacido en Chile y viven a Valencia o que han tenido familias o que quieren tirar una maneta a difondre lo que es la cultura chilena y el arraigamiento? Porque claro, vosotros también, algunos ya porten muchos años viviendo a Valencia y por tanto también es interesante. Claro, sin duda, nosotros encantados de recibir tanto a los chilenos compatriotas como a los amigos de Casa Chile en nuestras actividades y en nuestro espacio porque es el punto, como decía, de encuentro donde podemos compartir experiencias, donde podemos conocernos mejor, profundizar en los conocimientos de nuestro país. Tenemos un grupo folclórico que trabaja lo que son los bailes y la música chilena que también está abierto a la participación de todos los que quieran o se sientan cercanos o con interés de conocer mejor la cultura y el folclor chileno. Entendemos que en la medida que más compatriotas estemos asociados y podamos fortalecer la organización, sin duda eso nos da una fuerza importante que nos permite ser la voz de los chilenos organizados. Es importante en la medida que nosotros también buscamos ser el ente de unión o de conexión entre lo que es la institucionalidad chilena y la ciudadanía que vive o trabaja o estudia en esta comunidad valenciana. Pues Fernando, anem apretadísimos de tiempo, sería muy chulo estar charrando, pero bueno, pues el objetivo que es donar a conocer ese trabajo, vosotros habéis vingos ya alguna vez al programa y tengo que decir que en la agenda nuestra intentemos posar siempre las actividades, la exposición que vamos a hacer, etc. O sea que, muchísimas gracias por el trabajo que hemos hecho y por descubrimos también esa realidad, incluso esa planta que aprendemos entre todos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la acogida y por tenerlos presentes siempre. Muy bien.